Bien amigos, tenemos este mueble. Imagínate que necesitas instalar dos repisas o entrepaños en el interior. Lo primero que necesito conocer es la profundidad. En este caso tengo 21 centímetros de profundidad y necesito ser muy preciso con la medida interna, con el ancho. Esta sería la forma correcta de tomar una medida interna. Como puedes ver, marca 39 centímetros. A esto le voy a sumar los 79 milímetros de el ancho que tiene mi flexómetro. 39 centímetros que marqué con el flexómetro más los 79 milímetros que sería 7.9. Me da un total de 46.9 centímetros. Lo vamos a redondear a 47 centímetros de ancho. Así que lo ideal es cortarlas de 47 centímetros de ancho para que entren sin problemas. Ahora bien, las podemos dejar de 47.1 para que entren un poquito apretadas y la instalación sea más fácil. Lo ideal es que las repisas tampoco queden flojas. Así que un poquito apretadas está perfecto. Y si de profundidad este mueble tiene 21 centímetros, un poquito más de 21 centímetros, dejaré las repisas de 20.5, 20.8 para que los bordes de estas repisas no interrumpan el cierre de la puerta. Ahora bien, ¿cuántas repisas o entrepaños puedo colocar? Para eso es necesario conocer la altura o el espacio interno, el espacio real interno. Y marca justo 52 centímetros. A esto le voy a sumar los 79 milímetros del ancho del flexómetro. 52 más 7.9 y nos da el resultado de 59,9 centímetros. 59.9 centímetros es el espacio real interno de este mueble. Pero si por ejemplo vamos a instalar dos repisas, tengo que restar el espesor del material, que en este caso es de 15 milímetros. Si instalo dos repisas, van a haber tres espacios. Si instalo tres repisas, van a haber cuatro espacios. Y así. Como instalaré dos repisas de 15 milímetros, 1.5 más 1.5, 3 centímetros. Le restamos esos 3 centímetros y tenemos un espacio real de 56,9 centímetros. Una vez he restado el espesor de las repisas, tengo este resultado, 56,9 centímetros. Y lo voy a dividir entre tres, porque son dos repisas que generan tres espacios. Y este es el resultado que necesito. 18,9 centímetros es la separación de cada repisa. Es decir, tengo que medir 18,9 centímetros desde la parte de arriba, instalar la primera repisa, luego 18,9 centímetros para abajo e instalar la segunda, de esta forma. 18,9 centímetros, tomo la medida e instalo la primera repisa. 18,9 centímetros e instalo la segunda repisa. Así, cada espacio tendrá la misma medida. Y ahora cortaré las piezas de 20,8 centímetros de profundidad o de ancho y de largo, o que en el caso del mueble sería el ancho, 47,1 centímetros. 18,9 centímetros de profundidad o de ancho. Es importante recordar que si estás trabajando con melamina, tenemos que cubrir los cantos con el tapacanto o cubrecanto. Y este mide unos dos o tres milímetros de espesor aproximadamente. Así que tómalo en cuenta para la medida final, porque esto también le añade espesor o grosor. Y ahora a comprobar la repisa. Como puedes ver, la repisa se sostiene sola porque entra un poquito apretada. Obviamente debajo de ella van unos soportes para sostenerla y que resista peso. O podemos introducir tornillos desde los lados. Otra alternativa es instalar las repisas con tarugos, pero esto se debió haber hecho antes. En este caso particular llevará unos soportes debajo. Y por supuesto tenemos que dejarlas completamente rectas utilizando el nivel.